Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos Amigos y amigas de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa Hoy mientras caminamos por las calles del barrio Anaimapu en la ciudad de Cipolletti Un tema que nos convoca urgentemente, que tiene que ver con una situación gravísima Que se desató en un popular barrio de esta ciudad, de esta provincia Para ser más correcto, que es Balsa de las Perlas Que es una de las historias colmitantes que hay La edificación con tanto esfuerzo de las familias trabajadoras Del pueblo rebelde de esta parte del mundo En un lugar que es realmente paradisíaco Como es la zona en la que está Balsa de las Perlas Atravesado por un sinfín de precariedades Familias que no se rinden Situaciones que tienen que ver con un desmanejo de la posición Respecto a los servicios públicos El agua, el gas, el transporte Y en ese enjambre de necesidades Ese rescoldo permanente De reclamos Frente a un Estado que se dedica a hacer negocios La naturaleza del Estado extractivista En esta parte del mundo Aparece esta tragedia De una violación y una anuencia De la policía respecto A la prevención Esta cuestión también del abandono A las adolescencias, a las infancias Una madre desesperada Gritos en la noche Reclamos de todas las personas Involucradas de toda la barriada Que empieza a juntarse Masticando bronca Enojándose Y la represión La respuesta que puede brindar Automáticamente el gobierno de Río Negro Es finalmente la represión Duró horas esa represión Y tuvo por principal objetivo No solamente escarmentar A la población que estaba reclamando Sino también El Estado es un motorizador De los conflictos Un poco lo que habíamos hablado En el programa anterior Respecto a que Lo de Elías Garay Era parte de una práctica criminal Que el Estado de Río Negro Sostiene hacia los pueblos originarios En este caso A otro aniversario Desde lo de Rafael Nahuel Ahora reaparece también el Estado Como un motorizador De estos conflictos Sin ni siquiera Tener en cuenta La situación De la desesperación De las familias De la mamá De quienes estaban auxiliando A esta adolescente Y por otro lado El reclamo justo Cuya variable Siempre tiene que ser La represión Nunca al sentarse De al hogar Sino la represión Eso es lo que hoy nos convoca Con esta primera parte De Cartago Este material Que ha compartido Gentilmente La web de comunicación Popular Al Pataco Que estuvo En esos momentos En la previa Y en los momentos En los que se desató Esta represión Acá en Balsa Las Perlas de Cipollet La mirada también Involucrada con el 25N El día De lucha Contra las violencias machistas En esta parte del mundo Todo eso nos convoca En esta apertura hoy En nuestro Cartago Era algún accidente de tráfico Y bueno Nos acercamos Preguntamos Si estaban bien Si necesitaban ayuda Que había sucedido Y bueno Lamentablemente La nena Estaba toda golpeada Estaba toda llena de tierra Estaba toda lastimada Muy lastimada Muy lastimada Y bueno De ahí fue cuando La nena dijo Que la habían secuestrado Dos chicos En una moto Y que lamentablemente La habían abusado ¿Quiénes eran las personas Que estaban con la nena? Nosotros Nosotros recién cruzábamos ¿Pero había otra gente O estaba sola? Su mamá Que la estaba buscando Y un vecino Que auxilió a la mamá Ella ya estaba Con otras dos personas Cuando ustedes la encontraron Ah, la nena sí Ahí mismo Estaba el vecino Pero fue justo ese momento En el que la encontraron Y bueno ¿Y ahí qué pudieron hacer? Nosotros creímos Que era un accidente Pero bueno Cuando bajamos Y vimos que no Había pasado esa situación Buscamos a la policía Enseguida Yo vine y golpeé Muchas veces La puerta Y no salía nadie Y bueno Quise entrar Porque es una subcomisaría En teoría Deberíamos poder pasar Y estaba con llave La puerta Y no salía nadie Y yo miré para adentro Y estaba todo oscuro Como si no hubiera nadie Estaba todo apagado Y no se veía Ninguna persona adentro Porque estaban las ventanas Las cortinas abiertas Nada Dejamos de insistir Y nos fuimos Cuando nos íbamos Porque pasó un tiempo Generoso Abrieron un poquito Nomás la puerta Y salió una señora policía Una chica policía Y bueno Nos preguntó Qué pasaba Qué necesitábamos Y ahí le relatamos Y le dijimos Están ahí nomás Dijeron bueno Bueno Y cerraron la puerta De nuevo Y se metieron adentro Nada No supimos qué hacer Íbamos a pedir ayuda A Neuquén Pero bueno Nos volvimos a ayudar A la señora Y al ratito salieron Y se acercaron A hablar con la mamá De la niña No es la manera En la que hablaron Y no hubo contención De parte De los oficiales En mi opinión Lo que yo escuché Que dijo ella Y demás Falta mucha instrucción Y formación profesional ¿Ustedes han sido Contactados por la fiscalía En la impedición Para aportar algo? No Dejé yo los datos Igual Yo me acerqué A la salita Con él Luego Porque la mandaron Así a la niña La policía la mandó Que la lleven A la salita Como puedan La nena no se podía mover Estaba en mal estado Y no mandaron No pidieron que venga La ambulancia Más allá de que esté cerca Y demás Nada La cargaron La cargaron como pudieron En el auto Con todo el dolor Y la llevaron Igual a la salita Nosotros nos acercamos A la salita Y estaba sola La mamá Con la nena ahí ¿A cuánto está la salita Acá? Está como a cuántas cuadras Cuatro, cinco cuadras Tres cuadras Tres cuadras Tres cuadras nada más Así que ¿Lo atendieron? Sí Estaban dos enfermeras Con la niña Y nada Estaban esperando Que fuera la policía Hacer su presidente Y bueno Y yo dejé mis datos ahí Por si necesitaban ayuda Porque la señora Estaba sola En ese momento El vecino Que la su... Ahora vecinos Y vecinas La comunidad educativa De Balsa Las Perlas Reunido en asamblea Frente a la escuela Ante el aberrante Hecho de violación De una estudiante Y... Denuncian que la policía No actuó Cuando fueron a pedir ayuda Y reclamar Y denunciar La cultura que nos pusieron De chicos De chicos En una reunión De la escuela primaria Porque también tengo hijas En la escuela primaria Les dije Violencia de género Sí Yo la conozco De que era así Porque mi abuela Me contó Todo lo que sufría Con mi gran abuelo Que lo adoraban Mis tías Hasta cuando ya Me lo enfrenté Trece años Y cuando se murió el viejo Me alegré ¿Sabés qué? Porque mi abuela La pasó horrible Y si le pongo a contar Todo lo que pasó Mi abuela va a decir No, no puede ser Sí, sí puede ser ¿Sí? Así que manténganse en unidad Háganse en escuchar No somos Somos únicamente Balsa las palabras Para las votaciones Seamos fuertes Seamos fuertes Por favor Pero acuérdense Cadena de irresponsables Irresponsables Porque durante años No han movido El traste Y no voy a decir Más nada ¿Sí? Así que Les agradezco a todos Por estar Por comprometerse Porque hay que dar la cara Cueste lo que nos cueste ¿Sí? Yo he dado la cara En jardín En primaria En secundaria Y yo le caigo Muy bonito a varios Pero no importa No importa Lo que pasó ayer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, venimos desde Neuquén A apoyar a toda Balsa Las Perlas Porque en esta ciudad Vive mi hija Porque en esta ciudad También viví yo Y la verdad que Me conmueve Soy una luchadora Que lucha todos los días Contra el abuso sexual infantil El viernes 19 de noviembre Fue el día En contra del abuso sexual infantil Y también tuvimos Una sentencia en Neuquén Donde todos Nos unimos Donde al violador Y a la violadora Se le dio 25 años Al violador Y 23 A la violadora Cuando nosotros Pedimos caderno Perpetuo Para esta gente Yo hoy les vengo a decir Papá Mamá Familia Los niños Las niñas No se tocan Los niños Se deben cuidar Los abusadores Deben estar presos Deben tener cadena perpetua Debemos cuidar A nuestros hijos Y debemos decirles Que nadie Nos tiene que tocar Por eso Yo hoy estoy acá Desde Neuquén Apoyando A Río Negro Porque soy de Catría Río Negro Más allá Que estoy en Catría En Neuquén Deben apoyar Balsa Las Perlas Porque lo vi Abandonado Cuando vivía acá Y sigue abandonado Y sigue igual Y la policía No hace nada Y la policía En este mapa Debemos decirle El gobierno De la provincia Deben con Balsa Las Perlas De la Son las 23 horas en la localidad de Balsa Las Perlas, Río Negro. La policía sigue reprimiendo a las vecinas y a los vecinos, a los jóvenes que se encuentran protestando por la situación vivida con un estudiante que fue violada y que no pudieron contar con la ayuda policial. Esto generó durante la tarde que miles de vecinos se manifestaran frente a la comisaría. Son las 23 horas, esta es la situación en Balsa Las Perlas, vecinos y vecinas siguen resistiendo como pueden el ataque de la policía, grupos especiales que tiran balas de goma y se encuentran atrincherados ahí frente a la comisaría. Frente al puente se ven barricadas que han armado y tratan de resistir este embate de la policía. Se han acercado jóvenes vecinos de diferentes lugares. Acá una compañera que se acercó de Cipolletti, del barrio Obrero, nos va a comentar cuál es la situación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y la verdad que sigue tensa la situación. En principio nos informaron que la niña estaba acá en el estacamento de Balsa. y la verdad que llegamos, era una balacera, muchos, muchos tiros, mucha represión. Hay muchos niños heridos. Los chicos que salieron hoy fueron los compañeritos de la niña abusada anoche. Y la verdad que en Balsa han venido pasando un montón de situaciones hace un montón de años. Como que explota todo hoy. Como que esto fue como la gota que rebalsó el vaso para los vecinos de Balsa Las Perlas. O sea, se han mancado tantas cosas en medio de situaciones muy difíciles viviendo tan lejos de todo. Que bueno, hoy se armó una pueblada a mi criterio acá en Balsa Las Perlas. Porque están todos los vecinos. Sí, eran miles de vecinos a la tarde, sí. Y hoy siguen estando. Porque siguen estando acá esperando que venga el Estado y se haga cargo de este problema. Porque es un problema que el Estado debería haber resuelto hace rato. O sea, no es solamente lo que pasó con la niña, sino que se agrava con un montón de otras situaciones que venían padeciendo los vecinos y que venían denunciando hace un montón de años. Lo de la nena fue tremendo para nosotros. Hoy es 25 de noviembre. Salimos todas las mujeres en todo el mundo a luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y nos encontramos con una niña de 14 años violada a 50 metros del destacamento policial. Tremendamente trágico para la niña y para los pobladores de la ciudad, de la localidad. Entonces, es lógica su bronca, es su odio, su rabia. Es entendible. Nosotros estamos acá en solidaridad con otros compañeros que vinimos de distintas organizaciones al enterarnos del avance represivo que había en el lugar. ¿Qué puede pasar durante...? Nos convoca en esta parte del programa un repaso de Latinoamérica. No queríamos dejar noviembre sin hablar de la situación en Chile. Esta posibilidad real de que el fascismo conquiste el poder nuevamente a través de la figura de Cax. Cax, un personaje salido de la peor imaginación de las burguesías latinoamericanas. Lo más reaccionario, lo más fascista que se ha visto en mucho tiempo. Teñido, obviamente, por los medios Amigos del Poder como un libertario, con este nombre que no les corresponde, a estos nazis de pacotilla que pueden quedarse con el poder en Chile. Enfrente está la figura de Boric, un tímido concertista de una centro-izquierda que también tiene miedo de identificarse con los procesos revolucionarios en América Latina, pero que hoy se erige como un muro de contención frente a esta posibilidad de que el fascismo quede abiertamente en el poder en Chile. Nosotros, para meternos en ese tema, vamos a trabajar con este documental del colectivo Piensa Prensa, que gentilmente hemos compartido, hemos ahí trabajado retuiteando su material. Ellos también siguen el trabajo de Cartago y han hecho un trabajo increíble con esta compilación de las luchas en la calle, el colectivo de las dignidades, las memorias de los pueblos que resisten. Con este material nosotros nos metemos ya en la realidad de Chile para prepararnos a lo que va a ser en diciembre, un diciembre muy caliente con el balotage entre Katz y Boric. Chile, junio del año 2019. Alumnos y alumnas de diferentes liceos emblemáticos de Santiago comenzaron una de las más significativas e imprevista serie de manifestaciones que llevaron al gobierno de Sebastián Piñera a caer en una profunda inestabilidad política. Acompañado de improvisados cambios de gabinetes, renuncias de ministros y una ola de violencia y represión jamás vista desde la dictadura militar, que trajo innumerables víctimas, entre ellos más de 40 muertes, cientos de víctimas de trauma ocular y miles de personas con impactos de balines y perdigones, invalidez y daños psicológicos. Durante la semana del 14 de octubre del 2019, las y los secundarios se unieron para realizar diversas manifestaciones y evasiones masivas en el metro. Esto debido al aumento del pasaje en 30 pesos. Sin embargo, la tarde del viernes 18 de octubre, el metro de Santiago decidió cerrar sus puertas. Todas las estaciones estaban en rojo, por lo que la gente debió regresar a sus casas caminando largas cuadras o haciendo dedos para poder llegar sanos y salvos a sus hogares. Esta es la historia de la revuelta social. La Junta de Santiago La Junta de Santiago ¡Mira, cabrón, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de que Sebastián Piñera decretara estado de excepción en todo el país, salieron los militares a la calle. Por ejemplo, en esta avenida, en la Alameda, en este lugar, fue donde más militares se reunieron para poder hacer frente al poder popular. ¡Gracias! ¡Vienen los papas! ¡Gracias! 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 ¡Chacajos bastardos por la reconcha de su madre! Llévenlo. ¿A dónde lo llevan? ¡Gracias! 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 Ya llegamos dos años de la conmemoración del estallido social y este documental va a reflejar lo que es las condiciones en las que han vivido las personas víctimas del estallido ¿Cómo ha sido tu recuperación hasta el momento? Bueno, mi recuperación ha sido, gracias a Dios, satisfactoria Ya poco hemos ido saliendo adelante con todo lo que me ocurrió por el disparo Ya no quedan operaciones Ya mi última operación fue levantar el párpado y poder acomodar bien el ojito derecho Bueno, y ahora me queda solo cambiar las prótesis a mis prótesis definitivas de mis ojitos La parte médica hemos estado bien, gracias a Dios Ya se han quitado un poquito los dolores de cabeza que eran los más fuertes Y eso es posible Algo bonito Y eso íbamos conversando las dos Y... Que quiero contarte más adelante y llegar allá Todavía nos falta un poquito Para poder seguirte relatando lo que pasó O sea... Tranquila, no, respira Volví a tomar si después se puede cortar Ya Bueno, nos fuimos caminando todo el rato Yo siempre me iba un poquito antes Pero me gustaba fumar un cigarro antes de tomar el bus Así que me iba un poquito antes para caminar tranquila y despacio No irme tan... Salimos a eso de las ocho y media más o menos de la casa Y tranquilas caminamos Porque el bus ya no pasaba aquí en Portales Y nos habían cambiado ahí a Rincón A Y nos queda más lejos O sea, he pasado la estación En donde teníamos que tomarlo ahora Entonces por eso necesitaba un poco más de tiempo Para poder caminar tranquila Así que nos fuimos, como te dije antes, conversando ¿Y ya llegamos a la esquina? Vamos a llegar Ah Entonces al llegar a la esquina... A la esquina Sí Esta es la esquina que ocurrieron los hechos Al llegar a la esquina Esto es Ángel Guido y Fermín Viva Z Carabineros dispara a menos de 50 metros de allá Y desde ahí yo ya no siento nada más El relato que existe después del disparo Es el de mi hermana que en ese momento iba conmigo Y yo te juro que todo Todo lo que mi hermana me cuenta yo no lo viví Ella dice que yo siempre estuve despierta Siempre hablé Pero yo no lo recuerdo Es como que se borró todo en mi mente Y... Bueno, yo caí al suelo Y mientras mi hermana, cuando yo caí, se dio cuenta Ella pidió ayuda Pidió ayuda, gritó a los vecinos Y los vecinos del pasaje y de los alrededores Pudieron salir a auxiliarme A prestar esa ayuda que mi hermana gritaba Entre ellos Salieron a increpar a Carabineros Y otros se preocuparon de llevarme hacia adentro del pasaje Porque Carabineros seguían disparando lagrimógenas Incluso en un momento mi hermana les pidió ayudas a ellos Y lo único que recibió fue una lagrimógena en sus pies Después de eso ella vino a verme Y un vecino de unas dos, tres casas más allá Me prestó su vehículo Y ya pudieron llevarme al hospital En el hospital Hospital Parroquial de acá de San Bernardo Siempre los médicos dijeron que Mi estado era crítico Que gracias a los vecinos Pude haber llegado Vida Al hospital Solamente Fueron ellos los que actuaron Carabineros arrancó Unos por el Por el paso bajo nivel que está ahí Porque estaban con los vehículos Por el otro lado de la línea Y otros acá Se fueron No prestaron ayuda Se arrancaron como delincuentes Y así sucedieron las cosas Yo tengo los relatos de la gente que me ayudó ese día Porque como le dije antes Yo caí y no recuerdo nada de lo que pasó después Solo tengo una leve imagen De que cuando me iban subiendo a la camioneta Le digo a mi hermana Que me duele mi cara Y ella me dice Tranquila Vamos a médico Ya va a pasar Cerramos así nuestro programa Hoy con un repaso rápido Sobre la realidad Latinoamericana No queríamos dejar de hablar de Chile Va a estar muy presente En nuestras condiciones Comunicaciones De información A lo largo de este Finales del 2021 Y por otro lado Lo que ha pasado en Balsa Las Perlas Con este material Que nos ha compartido El colectivo Alpataco Nos despedimos Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Con más cartago Hasta entonces